Hola mis amiguitos de Experimenta TV, gracias por visitar Gugueteando y el día de hoy vamos a platicar sobre una fábula muy bonita llamada La rana que quiso ser güey. Espero que les guste mucho, suscríbanse, denme un like y comparten y activen la campanita para que puedan disfrutar de cada uno de los contenidos que presentamos en esta sección. Recuerda que ya tenemos un canal alterno en el cual te puedes suscribir donde existe el puro contenido de Gugueteando, así que comenzamos. Había una vez una rana que no se gustaba nada nadita. Todos los días del año se acercaba al estanque más cercano para ver su reflejo en las aguas y se deprimía cantando con sus defectos y viendo qué fea y vulgar se sentía. Detestaba su gigantesca boca de buzón que por si fuera poco emitía sonidos carrasposos que nadie tenía que ver con los dulces trinos de los pajaritos. También pensaba que el color verde lechuga de su cuerpo era feísimo y estaba obsesionada con las manchas oscuras que cubrían su piel. ¿Por qué? Según ella parecían verrugas. Pero sin duda lo que más le repateaba era su tamaño porque el hecho de ser tan pequeña le hacía sentirse inferior a la mayoría de los animales. Cada mañana, después de contemplarse en el estanque, regresaba a su casa lamentando su mala suerte. La ruta de vuelta era siempre la misma. Sorteaba unas cuantas piedras, recorría el camino de setas rojas con lunares blancos, atravesaba la pradera donde vivía un viejo buey. En cuanto la veía, la rana no podía evitar hacer un salto en el camino y quedarse pasmada mirando su impotente figura. ¡Ay, qué suerte tiene ese buey! Me encantaría ser grande, tan grande como él. Harta de sentirse insignificante, una tarde de primavera reunió a una pandilla de amigas ranas y mandó que se sentaran todas a su alrededor. Escúchenme, chicas. Se acabó esto de ser pequeña. Voy a intentar agrandarme lo más que pueda y quiero que me digáis si lo consigo. No me quitéis el ojo. ¿De acuerdo? Las amigas se miraron sobrecogidas y empezaron a negar con la cabeza para que no lo hiciera. Pero no sirvió de nada, pues nuestra protagonista estaba completamente decidida. Sin esperar ni un minuto más, se concentró, cerró los ojos y aspiró con una boca todo el aire que pudo, poniendo boquita de piñón para no desinflarse. Preguntó a las otras ranas. ¿Ya? ¿Ya soy tan grande como el buey? Una de ellas contestó. Para nada. Te has hinchado un poco, pero ni de lejos eres tan enorme. La rana seguía pues encabezada y se estiró como una gimnasta rítmica para tratar de retener una cantidad de aire mayor. Su pequeño y resbaladizo cuerpo se hinchó por lo menos el doble y adquirió forma redondeada. Parecía más una pelota que otra cosa. ¿Y ahora? ¿Lo he conseguido, chicas? Las ranas del corrillo se miraron atónitas. Pensaban con franqueza que su amiga estaba loca de remate, pero ante todo esto debían respetar su decisión y pues ser sinceras con ella. La más pequeña le dijo, ¡qué va! Has crecido bastante, pero el buey sigue siendo infinitamente más grande que tú. La rana no estaba dispuesta a rendirse tan pronto. Dejó la mente en blanco y aspiró muy, muy profundamente. Entró tanto aire en su tripa que se oyó un ¡pum! Y el pobre reventó como un globo al que le pincharan con un alfiler. ¡Ay, qué dolor, socorro, ayúdenme! Las amigas corrieron a su lado. Se asustaron mucho cuando la vieron tendida boca arriba en el suelo y con un agujero en la barriga. ¡Esto duele mucho! ¡Haced algo o me desangraré! Por suerte, una de las ranas era doctora y conocía bien los recursos que se ofrecían, ya que la madre naturaleza siempre estaba ahí. Buscó a su alrededor y encontró una tela de araña sin dueña para poder utilizarla como hilo de coser y con ayuda de unos palitos la operó de urgencias. Gracias a su habilidad, como cirujana de ranas consiguió salvarle la vida. La rana herida se recuperó en unas semanas y desde entonces cambió completamente su actitud. Jamás volvió a sentirse mal consigo misma y se dio cuenta de que ser pequeña o ser una pequeña rana tenía sus ventajas. Podía nadar en el estanque, dar brincos espectaculares, jugar al escondite tras las hojas del naufar y otras muchas cosas que el buey jamás podría hacer ni en sus mejores sueños. En definitiva, descubrió que es uno mucho más feliz cuando se acepta tal y como es. Moraleja. Es absurdo intentar cambiar para convertirse en algo que jamás seremos. Cada persona nace con cualidades diferentes y lo bueno es saber cómo aprovecharlas. Siéntete orgulloso de cómo eres y disfruta de las capacidades que tienes. Seguro que son muchas más que tus defectos. Te agradezco, suscríbete, dame un like y comparte. Y recuerda, esto es Guggeteando.